Y que tal a todos mis causas, sean bienvenidos, soy Jairito Mapper Bueno, estamos aquí de nuevo en el Counter Strike GO Counter Strike Global Offensive Y bueno, así que vamos, estoy en el mapa Jurassic Park No es el que ya ha venido grabando, no Es uno nuevo, completamente... Hecho de nuevo, supongo, ¿no? Pero es otra forma de escapar, van a ver ahora, van a ver, van a ver Van a ver Bueno, bueno, reventamos esto, reventamos esto Ahí se quedan, pendejos Uy, 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 me deja, me deja, me deja, me deja Saltamos acá, uh Uff, uff, me querían cagar también estos pendejos Bueno, no viene ni un zombie, vámonos, vámonos, vámonos ¿Vieron que es completamente diferente esta parte? Hay muchas rocas En el otro no había rocas Así que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido, 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 rápido Saltamos aquí, aquí Para aquí Después, aquí Bueno, reventaron Bueno, vamos por acá a la derecha Es una mierda ir por acá arriba Bueno, pero voy a tratar de ir Vamos por aquí Por aquí Derecha Esperen, esperen, esperen ¡Vámonos! ¡Esa! Buena Contra que no me caiga Está todo bien Está todo bien Y bueno, causas Como Algunos que juegan mucho CSGO Podrán ver que La Dream Hub ya está lista Ya pasó el primer día Y ahora les quiero mostrar Después de este Después de grabar este vídeo Les quiero mostrar Los pickups O a quién le voy a apostar Por este segundo día Porque sí Porque me gusta Y para que se enteren ustedes A quién le estoy yendo Y bueno, vamos Ahí se quedan los zombies pendejos Bueno, bueno, bueno Nos recargamos Sigo con mi Ya no pierdo Ya no apuesto mucho Dejé bastante las apuestas Porque me estresaba mucho A ver Ahora No, ahora tenemos que esperar nada más Uh, qué bonito el ambiente Está más bonito este ambiente Más soleado el mapa Está Por eso me encantó grabar Dije ¿Por qué no grabar de nuevo? No en este mapa Que ahora está en un mejor ambiente Suban pendejos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, muchachos Bueno, tenemos que esperar Bueno, los zombies están hasta atrás todavía Así que espero aquí Wow, 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 wow La carretera hacia allá Es larguísima Eso es lo bueno De esta nueva Del source Que el Para mapear ahora Los mapas son gigantes Recontra gigantes Bueno, ahí vienen los zombies Cierren, cierren, cierren No, le cerró al negro No Se murió Rip Bueno, una granada Ahí se quedan Una granada más allá Bueno, bueno Retrocedemos, retrocedemos Retrocedemos, retrocedemos Retrocedemos A ver, a ver, a ver No, no, no No Bueno Bueno He recibido muchos mensajes De gente que Espera también Zombiescapel 1.6 Lo que pasa es que quiero acabar Los mapas que tengo Y Y grabar, ¿no? Grabar los mapas nuevos Así que Todo con calma Por favor Y gracias por la espera también Gracias por aguantarme Siempre Se les quiere Se les quiere de gratis Bueno, bueno Aquí solo Así solo Aquí solo es por el día What the fuck Aquí se están peleando A ver Bueno, sí, 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 sí Acá nada más Voy a tratar de aguantar un poco A ver ¿Qué era viviendo el helicóptero? What the fuck ¿Cómo revientan las balas? Dios mío A ver, a ver, a ver A ver, recargamos Recargamos, recargamos Bueno, bueno Acá aguantamos No, no voy a aguantar A verdad No voy a decir Que un pendejo No haya activado La alarma esta No, sí Ya la activaron No, no Está bien Eso tenemos que esperar Nada más Me parece raro Que esperemos tanto Wow, 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 wow Wow, wow, wow Ya estaba avanzando Eso me quiere avanzar No, no, no Aún la gente tiene que guardar Sus latas Siempre hay que guardar Las latas Porque si no Vienen, 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 vienen Vienen, vienen Cobran, muchachos Cobran, cobran No No, pendejos No, helicóptero Vámonos, vámonos No, no Me dejen la puta mano No What the fuck En serio Sabía ya Sabía que me estaba Quediendo cubrir Por las puras Bueno, causa Tomemos la siguiente ronda Y espero Poder escapar Y que más Descausas Estamos aquí En una nueva ronda Del mapa Jurassic Park En el CSGO Y estoy con mi El mismo pack Mi Tech 9 Stactr Tormenta de arena Y mi negue Así que vamos Que ya sale el primer zombie Bueno Hay mucha gente aquí Me parece raro Ver mucha gente A esta hora Pero que eso va a ser Así que vamos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah, ahí se quedan Pendejos Vamos 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 Se calentó Porque le reventé La madera Vamos por aquí A ver Voy a intentar De ir por arriba De nuevo No Me caí Es más rápido Ir por abajo Supongo Vamos 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 Suban muchachos Suban 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 A ver Saltamos Vamos Saltamos Uy Y bueno acá A cubrir Pongo aquí A cubrir Ahí vienen los zombies Me parece Voy a acomodarme bien Quiero saber Ese portón Quiero que me dejen atrás Ay pendejos Ahí vienen los zombies No, 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 no No toaron No, 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 no Ese es en serio Vamos muchachos Vamos Suban 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 Yo los cubro No No La puta madre No En serio What the fuck Vamonos 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 No Vamonos Arranca ¿A qué hora arranca esta mierda? Oh Oh What the fuck Habían zombies más adelante Bueno Escapamos 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 Menos mal Menos mal Vamanos No Vámonos Tenemos que irnos No, amigo, te caíste Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que escapar A ver, a ver, a ver Dobla, 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 dobla Vámonos What the fuck A ver, a ver, a ver No, me caí What the fuck No ¿Infectaron el carro, en serio? No, la puta madre No, no, no What the fuck Y qué tal a todos mis causas Sean bienvenidos Estoy en el lobby del Counter Strike Go Y bueno, para mostrarles Lo que vendría a ser la Dream Hub Ahora estamos en los cuartos de finales que soy Dentro de unas horas Supongo, dos horas o algo Bueno, acá estamos en mi cuenta Acá, como ven, tengo la nueva operación No tengo misiones hechas Y tampoco tengo rango ¿Por qué? Porque juego SEA con esta cuenta Y con competitivo juego con otra cuenta Que tengo Smurf Y bueno Ven, acá vemos mi inventario Bueno, tengo algunas armas Algunas las perdí Y bueno, acá están Tengo los stickers Que son los importantes Que sirven para apostar Para la gente que no sabe Bueno, estos stickers Compré Porque aposté nada más A ver, ahora vamos a Las apuestas Este es lo que vendría a ser hoy Aún no he apostado Les quiero mostrar Y acá está el primer día Lo que fue ayer Le aposté a Hellraiser De casualidad le aposté a Hellraiser Porque le iba a apostar a Club9 Pero compré el sticker de Hellraiser Y le dije ¿Por qué no darle la chance? Lo dejé ahí Y ganó Hellraiser Ganó Fanatic Que era obvio En lo que vendría a ser el grupo B Ganó dignitas Le aposté a Iway Power también Pensando que iba a pasar Porque me lo recomendaron Y sin embargo Penta dio la sorpresa Y ganó En el grupo C LLC y Nip Era obvio que iba a ganar Y bueno Estuvo reñido también El grupo C Lo que fue Ninjas en Pijama La ganó Con las justas Y bueno En el grupo D Eran obvios también Que iban a dar Vistus Pro y Navi Y bueno Ahora lo que vendría a ser El día de hoy Bueno Quiero ver en este primer match Que va a ser el de Hellraiser Nip No tuve la oportunidad De ver a Hellraiser ayer Jugar Porque jugó muy temprano Y Quiero darle la oportunidad a Nip Voy a elegir a Nip Porque sé Sé que ha ganado Con las justas Ha pasado de su grupo Con las justas A No ha dado la sorpresa Por así decirlo Con el nuevo integrante Mikelele Pero bueno Quiero dejarlo ahí Bueno Entre Fanatic y LLC Voy a elegir a Fanatic Ya que E de DLC Me parece que está Bajo el subrendimiento De DLC Con lo que vendría a ser Sus otros jugadores Que cubren el otro SAI Porque En un SAI Siempre lo hacen Shox Y Y Kyoshima Que esos son los que conozco siempre Y ellos son los que O sea Paran el mapa Les gusta jugar un montón Y por eso Quiero elegir a Fanatic Tengo mis Tengo mis dudas ahí Bueno En Virtus Pro Conta Penta Voy a elegir a Virtus Pro Voy a irme por Virtus Pro Y con Dignitas Y Navi Voy a irme con Dignitas Siempre le voy a Dignitas Nunca pierdo con Dignitas Eso Ténganlo seguro Una vez no me perdí Pero fue Fue por Bueno Quiero dejarlo ahí Causas Lo corté El video del Jurassic Park Porque Porque Me calenté Me calenté Esa ronda tenía Que hemos que ganarla Y sin embargo Se dejan infectar por los zombies Los imbéciles Bueno Como ven Es muy temprano Tengo solo 3 amigos Jugando el CSGO Y bueno Suscríbanse Denle like al video A que ven mis apuestas Causas Y saludos a tu hermana Y nos vemos en otro video Chau chau Y vamos Esta vez nos toca entrar Y volar la planta nuclear No se esperaba este flan Ajá Solo 4 tipos Y un sniper Si yo que vamos Lo hacemos desastre Estos tipos cometen Un crimen de hombre global Bernades casuales Que es un riesgo mortal y letal Oye carnal Las 5 hay en el...